A fuego lento tu mirada A fuego lento tu go nada Vamos tramando esta locura Con la fuerza de los vientos Y el calor de la ternura A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llena, me vacía, me desarma Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento y revoltosa Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando un sentimiento Amor forjado a fuego lento 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 Amor forjado a fuego lento